Silberio, ya que se quedó, arreglame la texana o qué? A ver, ¿qué tipo de horma quiere que le haga? Pues no sé, pues me estabas criticando, una como así, como la del Joss. Ocupamos ir a un lugar donde vendan tacos de cabeza, para que el vaporcito que sale, ahí humedecemos la texana y la hormamos. O para que agarre el horma de la cabeza de la vaca. Oh, y luego huele a pura carnita.